El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco, Suapama, se ha distinguido a nivel estatal por contar con una de las plantas tratadoras de aguas residuales con mejores resultados. Esta planta de tratamiento está orientada prácticamente a llevar agua dentro de los parámetros que establece la norma 001 y que desde luego el motivo de la presencia de un servidor a día de hoy es reconocerle la calidad en la operación y en el tratamiento de las aguas residuales en esta planta. Ante ello y por la buena respuesta que ha tenido Suapama, el gobierno federal apoyará a este organismo para que continúe con la operación de la planta tratadora. El estímulo que se va a entregar acumulado al año por parte de Alconagua suma más o menos un millón 120 mil pesos, más o menos. Entonces esto representa un ahorro para el sistema operador, un ahorro para el propio alentamiento y un estímulo para que la planta no se deje de operar sino con este nivel y quizás un nivel mejor. Cada mes que pasa la operación de una planta nueva se van mejorando y se van perfeccionando los manejos y la operación misma de la planta. Enhorabuena desde luego y yo no sé si por ahí vayamos a entregar en forma simbólica este recurso que es la mitad del total que en un año entregamos al sistema operador de Suapama y desde luego en manos aquí de Ricardo Camacho como presidente municipal de Atlixco. Los felicito, ustedes están marcando una nueva etapa, están marcando la diferencia en el estado de Puebla. El gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua encabezada por Manuel Bernstein realizó un reconocimiento al sistema operador después de cumplir con las normas que establecen los límites permitidos para el tratamiento del agua. de que por primera vez un ayuntamiento y un sistema operador están recibiendo este fondo. A ningún otro municipio ni a ningún otro sistema operador incluyendo el de Puebla al Suapama no habíamos entregado ni hemos entregado este recurso. Es algo que es histórico y que va a motivar definitivamente a que los municipios y sistemas operadores trabajen mejor sus plantas. Luis Enrique Coca, director de Suapama, comentó que aunque está en un 50% esta planta tratadora, su respuesta ha sido positiva, tanto así que ha recibido un reconocimiento por parte del gobierno federal. Todavía estamos ya listos para que en cuanto nos empiece a llegar otro 50% de agua para lo que fue diseñada esta planta, pues la podamos explotar al 100%. Pero este 50% que ustedes pudieron ver está funcionando, está operando y bueno pues en un momento más serán testigos del reconocimiento que hace el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua al municipio de Atlixco y al sistema operador al cumplir con la norma que establece los clientes máximos permisibles para el tratamiento de aguas residuales y que Suapama lo está cumpliendo. Entonces, de esta manera el gobierno federal pues apoya la operación de la planta de tratamiento que es una planta realmente que trae aproximadamente, nos cuesta 200 mil pesos mensuales. Por su parte, el edil Ricardo Camacho comentó sentirse satisfecho con los resultados y aseguró que se seguirá trabajando de la mano para continuar con las buenas obras. Cabe señalar que alumnos de la preparatoria Simón Bolívar realizaron un recorrido por esta planta para conocer el funcionamiento de ella. Por supuesto que nos llena de emoción el ser el primero en recibir algún recurso, pero lo verdaderamente emocionante pues es que somos el primer municipio que está cumpliendo con la norma y que la están excediendo. Eso es lo verdaderamente importante, jóvenes. Hoy yo sí les pido que por favor siempre se organizen. Su escuela ha sido ejemplo siempre en muchos lados. Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Paola Roche.